La Cata de Mezcales Oigan, pues es el día uno y ya vamos a empezar con la cata de mezcales La Cata de Mezcales Explore the world Feel the earth Live your life It's time Right now Right now Mi amor, ¿ves que tengo problemas para hacer esto? A ver nuestra habitación Ay, qué rico A mí también No sé por qué La verdad es que las habitaciones como para el viajero ejecutivo como en negocios son bonitas pero también se me hacen muy prácticas Son súper útiles, a mí por eso me gustan Tienen lo que tienen que tener Este es el baño Sí, son muy ejecutivos, la verdad Si solo vas a usar el hotel para dormir ¿Sabes? No, son súper prácticos, a mí me gustan también bastantes La regadera, miren esta, me parece muy curioso el color negro adentro Me gusta cómo se ve Como tu alma No, qué pasó Tiene su tel y todo Esto me gustó, vean es para los trajes pero literal tiene su tienda de trajes Traes traje, ¿no? No, pero me gustó Entonces, ¿por qué? ¿Por? ¿Cuál es el problema? Y por supuesto nuestra vista ¿Cuál es el problema? No tenemos tan buena vista Es curioso, pero quiero enseñarles cómo así desempacamos Dani y yo en una cama aventamos todas nuestras cosas y en la otra pues dormimos pero esa siempre la usamos como de ropero de closet ¿Qué onda el auto-tube, eh? ¿Qué onda el auto-tube, eh? ¿Qué onda el auto-tube? La puerta abrió sola ¿Qué onda el auto-tube? ¿Quién fue primero? ¡Vas, vas, vas! ¡Ah! ¡Eso me interesa! Con barandal y todo para entrar Todos nos quedamos así de ¿Quién se sube primero? Sí Pues, ¿qué vamos a hacer ahorita? Pues estamos en la terminal de ADO porque van a hacer una pequeña representación de lo que es la Guelaguetza a la cual vamos a ir mañana y todos estamos muy emocionados Creo que nada más es como la entrada del menú ¿Sabes? Creo Veremos ¡Qué emoción! Oigan, esto que acabamos de ver y que acaban de ver es una calenda que entran caminando van caminando esto se hace en las calles y fue una probadita como para que la gente se superanime y vaya a ver el show Aparte aventaron dulces yo nada más pude agarré dos que no conozco nunca en la vida los he probado yo agarré uno con mi ojo se lo aventaron a la cara pero no, es que yo estaba volteada y... decidió atraparlo con la cara o sea, justo fue el ojo ni siquiera fue como aquí no fue así de... pero pues así está empezando y la verdad es que qué emoción a ver, ¿no te emocionaste con la música? Mucho, mucho, mucho esto va a estar intenso buenísimo Oigan, pues vamos a comer en un lugar que se llama Oaxaca, California eso que es una fusión de qué? de la cocina oaxaqueña con la de Baja California exacto y pues... vamos a ver qué nos traen de comer sí estamos muertos de amor entonces... yo creo que lo que sea si me pueden traer un bolillo seco y me va a caer rico estamos en el centro de Oaxaca centro, centro ya Oaxaca, Oaxaca centro, centro y vamos a pasear un rato por el andador turístico ahorita creo vamos a ir a algún tema de alguna... mezcales mezcales y otras cosas pero vamos a ver qué sorpresas tenemos sí en el centro la verdad ahorita le estaba preguntando le digo, no sé le digo, ¿se ven bonitas las calles? porque yo ya había venido y tengo muy bonitos recuerdos de Oaxaca entonces llegar a esta parte y ver las calles y así fue como muy emotivo pero las calles son muy bonitas pero las calles son muy bonitas sí, son muy bonitas la verdad y las ventanas y como las rejitas que tienen es como muy este... colonial no sé si se diga y muy colorido muy padre estamos con Araceli Huerta y nos comentó que nos tiene un regalito y después de ver nuestras fotos y la personalidad y así entonces a ver... a ver... si les gusta gracias chan 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 ¡oh! ¡qué bonito! ¡qué bonito! ¿sí? ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! ¡muchas gracias! bueno... oigan tengo que platicarles lo que acaba de suceder nos sorprendieron en una tienda como de diseño textil por así decirlo realmente me sorprendieron le regalaron una prenda como muy típica oaxaqueña con mucho sentido la señora Araceli que es parte de la tienda Araceli Huerta para que sepan estudió su instagram para ver su personalidad y toda la cosa y aquí tiene la prenda y me dio esto y justo lo primero que dijeron fue como de ¡ay! está muy cute oigan y está bien padre porque por motivo de la la guetza alrededor del centro en las plazuelas y en todo eso se hacen diferentes representaciones artísticas hay pues como pruebas gastronómicas entonces está padre porque todo ahora sí que todo Oaxaca se junta para enseñar su cultura bueno están varias personas tocando diferentes instrumentos ahorita es un violín entonces está padre porque se hace como este mood de arte y cultura un poquito como el cervantino más o menos si no han visto nuestro video del cervantino vayan a verlo porque está de lujo otro evento que vale completamente la pena no sé por qué he comprado esto y tengo miedo no lo tengas tú tranquila ¿hay palabra? no ¿qué te dije en la comida que me dolía? la cabeza mi amor agradece que te amo agradece que te amo los encontré oigan pues es el día uno y ya vamos a empezar con la cata de mezcales mañana vamos a ir a la feria del mezcal también entonces salud por eso estamos en casa embajador y entonces vamos a probar algunos mezcales ¿estás listo? no no está listo los mezcales y la cena llegaron más pronto de lo que creí no está listo yo estoy lista vamos a probar mezcales oigan desde que llegamos nos dijeron que este no va crudo y no te borracha entonces nos dijeron huelan su aliento a ver pues no huele al alcohol pero... no en serio huele al alcohol no 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 huele al alcohol oigan pues ya salimos de la cata de la mezcalería del lugar donde probamos mezcalis de la casa embajador exacto y la verdad es que muy a gusto aprendimos muy padre que tienes que ver a los ojos cuando haces el saludo porque tiene que ser todos los sentidos ojos, nariz, boca y escuchas el ping el campanazo entonces estuvo muy cool ahorita ya nos vamos a ir al hotel a dormir porque mañana nos espera un gran día un gran día de que la getza entonces yo sé que ese día va a estar increíble así que si quieren verlo nos vemos en el siguiente vayan a ver el siguiente video bye like, compartir y suscribirse y nos vemos bye